Agustina, ¿qué fue lo que le pasó en diciembre aquí a su casa? Se quemó en hora de la noche, a eso de la madrugada de 2 a 3 de la mañana. Me dicen que el reporte que le dio los bomberos fue por corte circuito. Sí, ellos hicieron el levantamiento, vinieron, apagaron el fuego, pero ya cuando ellos llegaron, el fuego parece que tenía mucho trato y no le dio tiempo a poder apagar las casas, sino que ya estaba todo destruido totalmente. Solo salvaron la casa del lado, porque a la casa del lado se le quemó la cocina también. ¿Qué perdió usted aquí? Absolutamente todo, mis documentos, una pasola nueva que tenía de transportarme a la escuela, a trabajar, mis medicamentos, que soy una señora enferma, tengo muchos problemas de salud. Perdí cama, radio, televisión, lavadora, estufa, nevera, absolutamente todo, todo en general. ¿Pediste también un dinero y unos papeles de un solar? Sí, ya tenía mi solar y tenía los planos hechos para empezar mi construcción de mi casa, ya que esta casa no es mía, era prestada de unos familiares de mis hijos. Y el dinero, casi 3 mil dólares en efectivo, que lo había buscado para iniciar la zapata de mi casa. Me dice que ha ido mucho con los reportes a Edenorte y no le han hecho caso. ¿Qué llamada usted le hace? Sí, señor. He ido varias veces a Edenorte y siempre estaba viniendo el técnico. Ahora hace un par de días que vino, pero todavía no me han resuelto nada, no me han dado respuesta. Y yo le pido encarecidamente que, por favor, que vengan en mi auxilio, que me ayuden, porque tengo muchas necesidades. Soy una madre soltera, una madre pobre, aunque trabajo es para sostenerme el día a día y para comprar mis medicamentos. Que vengan en mi auxilio, por favor. Todo el que pueda, todo el que pueda brindarme una ayuda, una mano amiga, se lo voy a agradecer infinitamente. Gracias. 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 Gracias.